El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 3.601, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 166, 171, inciso final y 174, inciso primero, todos del Código Sanitario, presentado por Ingeniería y Construcción Sicto Cooper, Sociedad Anónima. Tiene la palabra el regator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 22 de junio de 2017, focas 1, la parte requerente acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la preceptiva recién enunciada. Comenta que la gestión pendiente en que basa su acción constitucional guarda relación con el proceso judicial contencioso, seguido ante el primer juzgado de letra, celo civil de Antofagasta, en que la actora a su turno accionó contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la misma ciudad respecto de la resolución exenta número 2.581 de abril de 2018, que la condenó al pago de una multa de 800 unidades tributarias mensuales, buscando la absolución de los cargos o en subsidio rebaja de la sanción efectivamente impuesta. Comenta que dicho reclamo se basó en el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración en su contra estado del accidente laboral del trabajador señor Patricio Lago Solorza, quien falleció en agosto del año 2014 en las faenas que la parte requerente prestaba para una empresa principal. La sanción impuesta habría establecido que el actor habría incurrido en contravención a lo dispuesto en disposiciones diversas, tanto del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas del Lugar de Trabajo, así como en el Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Unido necesariamente a lo anterior, indica que junto al procedimiento sancionatorio en comiento, la Dirección del Trabajo abrió un proceso de fiscalización que culminó también con la aplicación de una multa de 120 unidades tributarias mensuales en septiembre de 2014, cuestión coetánea a una investigación penal llevada por la Fiscalía de Antofagasta, indagatoria que generó antecedentes que no fueron tenidos en consideración por él la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, dado que esta indagatoria criminal determinó que el accidente sufrido por el trabajador se debió a un exceso de confianza de su propia parte, así como al hecho de que al momento de ocurrido este, el operario mantenía 0,21 gramos por mil de alcohol en su sangre, por lo que el Ministerio Público en definitiva solicitó el sobreseguimiento definitivo de los antecedentes criminales de la indagatoria. No obstante lo expuesto, anota que en junio de 2017 la Judicatura de Antofagasta rechazó la reclamación interpuesta por extemporánea, a lo que presentó los respectivos recursos de casación en la forma como apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los que concedidos se encuentran pendientes en su sustanciación ordinaria. En cuanto al conflicto constitucional que somete al conocimiento y resolución de esta magistratura, expone que con la normativa impugnada en estos autos, el legislador ha posibilitado que existan sanciones en base sólo a reglamentos, cuestión que contraría la perceptiva constitucional. Indica que la aplicación de los preceptos rechazados en esta gestión pendiente implica una transgresión a los principios de reserva legal o de legalidad, así como al de tipicidad que son garantizados en el artículo 19, numeral 3º de la Carta Fundamental. Expone que su presentación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sólo está dirigida en que el legislador sanitario permite la remisión del caso a la potestad reglamentaria sólo para la especificación de la sanción. Anota que el artículo 19, numeral 3º, incisos 8º y 9º de la Constitución consagra los principios de reserva legal o tipicidad. Bajo su mandato, sólo la ley puede ser fuente creadora de la infracción y la sanción opena, y luego sólo la ley puede describir las conductas que se considerarán como infraccionales según el caso. Siguiendo la jurisprudencia de esta magistratura, comenta que la legalidad es cumplida con que la previsión de delitos y penas esté en la ley, pero la tipicidad a su turno requiere también que la ley defina con precisión la conducta estimada como reprochable. Agrega que detrás de estos principios siempre se encuentra la certeza o seguridad jurídica, evitando que se entregue a la discrecionalidad o de un instrumento sin rango legal la determinación del hecho punible y la sanción necesariamente asociada al mismo, estando permitido a la potestad reglamentaria sólo la debida complementación de detalles de carácter técnico. Por lo anterior, los reglamentos o instrumentos de inferior jerarquía que una ley no pueden crear bajo ningún respecto infracciones o sancionar, ni tampoco describir en esencia una conducta que pueda ser objeto de punición, puesto que si así se efectuare, se contraviene directamente a la Constitución política. Unido a lo expuesto, también denuncia vulneración al artículo 19, numeral 3º, inciso 6º de la Constitución política. Necesariamente concatenado con el razonamiento precedente, reseña que su parte ha sido acusada y sancionada sobre la base de conductas no creadas como infracciones a la ley ni descritas por ella, sino únicamente por un instrumento de carácter reglamentario. Con ello, el legislador ha incurrido en un vicio de inconstitucionalidad contrariando las garantías del debido proceso, legalidad o reserva legal. A fojo 24 de su presentación, anota que las disposiciones constitucionales no autorizan la infracción a los reglamentos, y así la autoridad jamás podría haber acusado y sancionado a su parte en la forma en que efectivamente lo hizo. Por estas consideraciones, solicita que sea acogida la presentación deducida en todos sus términos. Conferidos los traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, a fojas 140 con fecha 1 de septiembre de 2017, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte, instando por el rechazo de la acción deducida. Comenta que la sanción impuesta a la parte requerente es fruto de un sumario sanitario instruido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta por el accidente que le costó la vida al trabajador señor Lago Sororza, quien cayó mientras trabajaba para la actora desde una altura de 7,7 metros. Conforme la normativa vigente, que latamente explica en su presentación, al Ministerio de Salud le corresponde velar por el debido cumplimiento de las materias de salud, disponiéndose a su turno que a la Secretaría Regional Ministerial respectiva le compete fiscalización sanitaria, levantando siempre acta de rigor por funcionario competente e imposición de sanciones frente a una eventual infracción. Revisando en detalle el procedimiento sancionatorio consagrado en el Código Sanitario, comenta que la disposición constitucional contenida en el artículo 19, numeral 3º, inciso 6º de la Carta Fundamental, establece que no existe un modelo único de garantías integrantes del debido proceso en Chile, cuestión armónica con lo dispuesto en el artículo 63, numeral 3º de la Constitución Política, al referir la reserva legal en materias que sean objeto de codificación procesal, entre otras. En dicho contexto, indica que esta magistratura ha resuelto que la reserva legal del tipo, como garantía integrante del debido proceso en sede penal, solo alcanza las conductas sancionadas penalmente, quedando la Administración habilitada para sancionar conductas establecidas en normas infralegales como reglamentos, dado que los principios que inspiran el derecho penal no son aplicables automáticamente al derecho administrativo sancionador. De esta forma, las disposiciones impugnadas no contradienen la Carta Fundamental, puesto que el requerente gozó de un procedimiento administrativo justo y racional, pudiendo presentar descargos y aportar pruebas para, finalmente, requerir la revisión en sede jurisdiccional de la sanción impuesta por la Administración, como efectivamente lo hizo. De esta forma, comenta que es un error indicar que solo la ley puede tipificar sanciones, ya que el Estado tiene el poder de regulación y fiscalización, que en muchas áreas es concretado a través de la Administración. El principio de legalidad administrativa es relacionado con el de tipicidad y comporta una garantía material que impone una previa determinación normativa de los ilícitos administrativos con un suficiente grado de certeza, de manera que se pueda realizar una predicción razonable de la conducta ilícita y las consecuencias jurídicas que trae aparejado necesariamente su comisión. Por ello, expresa que la tipicidad es suficiente si consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción, de la sanción y de la necesaria correlación existente entre una y otra. De esta forma, se tiene que las garantías, la ex previa y la ex cherta, conllevan a una potestad sancionatoria esenciadamente reglada. En el caso de estos autos, las facultades de la seremía de salud para actuar descansan en la ley y respetan con ello el principio de legalidad denunciado por la actora como una infracción. En concreto, de esta forma, comenta el Consejo de Defensa del Estado, el debate de las materias de aplicación de la sanción impuesta a la parte requerente es propio del recurso de reclamación ya presentado ante la justicia ordinaria, buscando a través de este el análisis de legalidad de la actuación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta al dictar la resolución de estilo. Por estas consideraciones, solicita el rechazo de la acción deducida a fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos en relación para esta vista, se han anotado en forma para alegar abogados por la parte requerente y por la parte del Consejo de Defensa del Estado. Muy bien. Señoras y señores abogados, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? Señoría, solamente que la resolución 2581 es de abril del 2015 y no de abril del 2018. Muy bien, formulada esa rectificación, tiene la palabra entonces por la parte requerente, don Claudio Duque, hasta por 25 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia a vuestro excelentísimo tribunal, con la legal en representación de Ingeniería y Construcción en el Centro Covers, el conflicto de constitucionalidad que nosotros anticipamos en nuestro requerimiento y que bien ha sido expuesto en la relación. Mi alegato va a ser extremadamente simple y se va a versar exclusivamente en el conflicto de constitucionalidad que nosotros vemos y que previene el Código Sanitario a nuestro juicio, norma legal imperfecta y en este punto inconstitucional en lo siguiente. Para ello, voy a recurrir a la técnica de Sócrates, en la cual ocupaba las palabras del adversario para demostrar la veracidad o corrección de sus tesis. Y es aquí que recurro a la contestación del Consejo de Defensa del Estado, en la cual señala como piedra fundamental y cita el rol 479 de este excelentísimo tribunal y en la cual, permítanme hacer lectura, en lo medular, a foja 152, cita el Consejo lo siguiente, a razón del fallo 479. Dice que este excelentísimo tribunal dejó establecido que debe aclararse ahora, abro comillas, debe aclararse ahora que la vigencia del principio de legalidad en el campo del derecho administrativo sancionador no impide que la Administración pueda legítimamente sancionar conductas cuyo núcleo esencial se encuentre descrito en una ley y más extensamente desarrollado en normas reglamentarias. Este es el conflicto constitucional, vuestra señoría, excelentísimo. ¿Por qué? Porque vuestro excelentísimo tribunal ya lo ha señalado, el núcleo esencial de la conducta tiene que estar descrito en la ley y después le podemos dejar las nimiedades o lo que llama el Consejo la complementación de carácter técnico a los reglamentos. Pero una previa determinación normativa hecha por la ley. En eso estamos. Previa determinación normativa, que en estos artículos 171, 166 y 174, y si se hizo primero, no se da. Y no se da por lo siguiente, porque solamente dicen estos artículos de ley que señala que solamente pueden existir, o sea, señala las sanciones que pueden ser establecidas por este Código Sanitario sin perjuicio de los reglamentos. Se refiere como a modo genérico y residual a los reglamentos. Y en caso concreto, ¿en qué se sanciona a esta parte? Se sanciona sobre la base de dos cuerpos infralegales, decretos supremos, el 594, y el decreto supremo 40, en la cual en su artículo tercero señala, la empresa estará obligada a mantener el lugar de trabajo, condiciones sanitarias, ambientales, para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean dependientes directos suyos, sean de terceros contratistas que realicen actividades para ellas. Artículo tercero de ese decreto supremo. No voy a entrar a leer los siguientes para hacer más dinámica esta alegación. Y solamente me quiero referir que en parte alguna del Código Sanitario ni otro cuerpo legal existe alguna referencia mínima, mínima o una previa determinación normativa mínima de estas conductas. No existe. No hay. O sea, en definitiva, el Código Sanitario le entrega una potestad al órgano, a la Administración del Estado, y esta se ejerce a través de un decreto supremo, pero acá se regula completamente la conducta. Además que no son conductas sancionadoras ni punitivas, son conductas abiertas, son obligaciones de hacer. Eso le da obligaciones de hacer. Son todos los artículos obligaciones de hacer. No son sanciones penales, ni menos aún administrativas. Sobre la base de este articulado, de estos artículos contenidos en estos decretos supremos, se aplica la sanción punitiva del Estado y se sanciona a mi representado. Bueno, ¿cuál es el conflicto de constitucionalidad, señoría? Excelentísima. Este, precisamente. Que el núcleo esencial de la conducta no está descrito en la ley, sino que lo describe la autoridad. Entonces, ¿está la suficiencia prevista por la Constitución de tipicidad y de reserva legal 19, número 3, y que más aún ha reafirmado este excelentísimo tribunal cuando dice, en este fallo 479, que dice que la Administración puede legítimamente sancionar conductas cuyo núcleo esencial se encuentre descrito en una ley? A nuestro juicio, en este caso concreto y en estos preceptos infralegales, no se cumple, por cuanto todas estas conductas las ha descrito la autoridad. Si nosotros vamos al análisis ya en concreto de cómo se aplica y para respecto al debido proceso, tenemos otra infracción derivada del mismo Código Sanitario que es que la misma acta que levanta la misma autoridad que determinó la conducta servirá como antecedente para sancionar. Entonces, en definitiva, se produce un doble vicio porque la autoridad describe la conducta, en ninguna parte hay disposición legal que la describa, y por lo demás, el mismo que describió, procede a levantar un acta que dice que eso es verdad. O sea, es verdad porque yo lo digo y es verdad además porque mi funcionario, a través de un acta, lo dice. Por lo tanto, prácticamente la garantía del debido proceso es bastante precaria, por decirlo menos. Este es el conflicto de constitucionalidad, señoría, excelentísima, y no para irnos por las ramas ni tampoco entrar y encaer en otro que usualmente se cae en requerimientos, conflictos de mera legalidad. Y en definitiva, el pronunciamiento que requiere esta parte es lo siguiente. Si el Estado puede, puede o no sancionar o entrar a sancionar conductas sin que exista un mero, o sea, un precepto legal que al menos describa el núcleo esencial. Si eso se puede o no se puede. Si, señoría excelentísima, dice o hacemos caso a este rol 479, lo que viene reclamando esta parte sería absolutamente inconstitucional por cuanto la conducta en ninguna parte, ni siquiera de manera mínima, viene una previa determinación normativa. Solamente hay una mera referencia a los reglamentos. Nada más. A nuestro juicio no es suficiente para permitir que en la potestad del Estado entre a regular una norma tan extensa. Si uno va al principio de tipicidad, señoría excelentísima, el artículo 3º es una conducta que puede tener unos matices insospechables. El artículo 37, ¿para qué decirlo? El artículo 21 del Decreto Supremo 40 es un artículo muy extenso. Deber de información a trabajadores, elementos, sustancias. Y estos son elevados a rasgo de sanción. Este es el conflicto constitucional. No puede elevarse a rasgo de sanción estos artículos porque no hay ni siquiera una previa determinación normativa. Y eso es lo que esta parte viene en solicitarle al máximo, a este excelentísimo tribunal que se pronuncie. Si puede o no puede en estos términos. O sea, una norma infralegal sin tener la autorización mínima o previa determinación mínima de esa conducta, puede la autoridad deshacirse de esta reserva legal y principio de tipicidad que nos consagra la Constitución y puede entrar a regular derechamente a partir de cero, o sea, va a foja cero, conductas que sean sancionadas. Nosotros creemos que eso no se puede, que eso es inconstitucional. Existen una serie de reglamentos que sí existe una previa determinación normativa de esa conducta. Existe multiplicidad. Y en eso no entro en debate con la contraparte porque efectivamente hay reglamentos que entran a regular cosas de carácter técnico, índices, porcentajes, valores. Tenemos las normas de la superintendencia, hablábamos con el colega, la famosa sanción en el caso de los directores de Chile, en la cual efectivamente la previa determinación legal de la conducta estaba. Pero acá, señoría excelentísima, no está. Es una sanción penal en blanco. O sea, si el artículo 166, 171 y 174 le abren una puerta, esa puerta nosotros creemos que tiene que tener a lo menos una reserva legal, una previa determinación de la conducta mínima en la cual se va a sancionar y ahí puede la autoridad o la potestad del Estado entrar a castigar y ejercer su facultad punitiva. En otro sentido, su señoría, se transforma en una ley sancionatoria en blanco. Yo sé que el principio y la norma dice, la doctrina dice, leyes penales en blanco. Pero en este caso, yo voy a hacer la variante, se transformaría en una ley sancionatoria en blanco. O sea, un decreto supremo sancionatorio en blanco. Eso es en la práctica. Sobre la base de la sola palabra reglamento que trata de escribir la multiplicidad de conductas que la autoridad, dependiendo de las políticas gubernamentales que se den o las políticas del caso que se den, entrar a sancionar las conductas. Y como ya dije, señoría, si no ser repetitivo, estos artículos son obligaciones de hacer. Ahí ya entramos en un tema de suficiencia o un problema de legalidad, lo tengo absolutamente claro. Pero este es el conflicto constitucional, señoría, en cuanto a si la potestad del Estado puede, no existiendo una previa determinación mínima, mínima, minimorum, del núcleo esencial de la conducta, puede entrar a sancionar debidamente a esta parte en el caso concreto. Gracias, señor. Bien, gracias a usted. A continuación, tiene la palabra por el Consejo de Defensa del Estado don Guillermo Campos Aravena por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el pisco de Chile, solicitando que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Básicamente, primero quisiera dar, independientemente de lo que dijo el relator, un contexto de lo que se está planteando, un contexto fáctico aquí. El proceso en que incide este requerimiento es un proceso que se inicia a raíz de un sumario sanitario que hace la seremia de Antofagasta por un accidente mortal que sufre un trabajador. Una vez que se inicia el sumario sanitario, se dicta una resolución sancionatoria respecto de la cual se deduce esta acción del artículo 171 del Código Sanitario y comienza o principia un procedimiento declarativo sumario que está fallado. Hay una sentencia que recayó sobre este procedimiento. ¿Qué dice esa sentencia? Que se rechaza la demanda por extemporánea. Es decir, se señala que hay un tema de caducidad y se deduce un recurso de casación en la forma alegando que el tribunal se excedió y falló ultra petita porque la caducidad no fue un alegato de la parte demandada y por consiguiente la única causal que se invoca es la causal de ultra petita y en la apelación se insiste también sobre este tema. Es decir, no hay un pronunciamiento de fondo y en esa etapa se suspende el procedimiento. La resolución sancionatoria se basa básicamente en las conductas que están sancionadas por las normas que fundan la sanción son los artículos 3 y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales del Lugar de Trabajo que es el Decreto Supremo 594 del año 1999 y los artículos 21 y 22 sobre el Reglamento de Prevención de Riesgos Profesionales del Decreto Supremo 40 del 169. Ese es el contexto en que se plantea este requerimiento. Ahora también hay un contexto normativo que a nuestro entender tiene un carácter mucho más general y a nuestro entender el contexto normativo hay dos elementos que nos interesa resaltar. En primer lugar, aquí se está planteando que la aplicación de estos preceptos del Código Sanitario tal cual aparecen planteados por nuestro legislador pueden producir en este caso en particular efectos inconstitucionales. Y esos efectos inconstitucionales se refieren básicamente en cuanto pueden afectar la garantía de un justo y legal procedimiento. Entonces, a día muy general lo que nosotros planteamos en nuestro informe es que la manera como se ha dibujado para nuestra doctrina y para este excelentísimo tribunal la garantía del justo y racional procedimiento tiene ciertos aspectos que a nosotros nos parecen muy relevantes. En primer lugar, entendemos que la historia fidedigna del establecimiento de la Carta Fundamental deja bastante claro que el legislador optó por entregar un concepto de justo y racional procedimiento en términos bastante amplios, pero se reservó la posibilidad de señalar un elenco, una retaíla, un catálogo de cuáles eran los componentes o el contenido de lo que se veía en los casos. Es decir, le entregó al legislador la misión de completar cuáles eran precisamente los aspectos o detalles de los elementos que configuraban el contenido detallado de lo que se entendía por un justo y racional procedimiento. Luego se han señalado ciertos estándares de aquello que podemos entender nosotros que hay un justo y racional procedimiento. El principio de la igualdad de las partes, la necesidad del emplazamiento, el conocimiento oportuno de la acción, el derecho a la defensa, el derecho a las pruebas, a presentar pruebas, la existencia de una posibilidad de control de la actividad jurisdiccional por la vía de los recursos. Es decir, no existe, como decimos nosotros, un modelo único de garantías, sino que es misión del legislador ir consignando o dándole contenido a este principio el propósito de cada regulación en particular que efectúa. Y el otro aspecto que nos interesa también resaltar es que el principio de reserva legal o la tipificación, que es lo que precisamente se está discutiendo a propósito de este reclamo, también existe una cierta doctrina que en nuestro entender está bastante asentada, tanto en la doctrina jurisprudencial de este tribunal como en la doctrina misma. Y eso tiene que ver con que la tipificación de la conducta como principio normalmente se reputa y se aplica de manera estricta y rigurosa respecto de las acciones o de las sanciones típicamente penales en el ámbito del derecho penal. Y siempre la administración conserva la facultad para establecer a nivel de reglamentos conductas constitutivas de infracciones en la medida que el núcleo fundamental de los principios o de las normas reguladoras se establezcan a nivel de la ley. Es decir, los principios del derecho penal no se aplican de manera automática al derecho administrativo sancionador y así nosotros lo señalamos en nuestro informe haciendo referencia a varias sentencias que recurrentemente señalan este principio. Esto como contexto normativo. Nosotros solicitamos el rechazo de este requerimiento. Las disposiciones precisas que se están invocando como inconstitucionales son la norma del artículo 174, inciso primero del Código Sanitario, el artículo 166 y el artículo 171, inciso final. Lo que hacen estas normas básicamente es no describir conducta, lo que hacen es establecer la facultad que tiene en este caso la autoridad sanitaria, la facultad de la autoridad sanitaria para aplicar sanciones cuando se produzcan infracciones. Ambas normas hablan de leyes y reglamentos, o de leyes o reglamentos. Es decir, establece la posibilidad de que se pueda ejercer una potestad sancionatoria a partir de infracciones reglamentales. Como una observación de carácter general, estas normas en sí mismas, si uno las analiza, no tienen en nuestro concepto nada contrario a la Constitución. Desde que partimos de esta reflexión que decíamos de que no es un razonamiento de nuestro entender correcto o absoluto el que solo la ley pueda tipificar infracciones. En el ámbito del derecho administrativo hay muchas conductas que se pueden ir describiendo como infracciones, siempre que se hable de lo que se denomina núcleo esencial. Nosotros en nuestra presentación hacemos referencia a un trabajo del profesor Raúl de Tellier que precisamente se detiene en este punto y hace una reflexión acerca de cómo operan los principios en el ámbito de lo que apriente penal y cómo operan las normas punitivas de lo que es la potestad administrativa sancionadora del Estado y por qué descansan sobre principios distintos. Y él llega a la conclusión de que esta aparente antinomia está resuelta en nuestro sistema por la vía de la legalidad o del principio de la legalidad. Es decir, en la medida que la administración ejerce su poder sancionatorio bajo un esquema esencialmente reglado, este carácter reglado del ejercicio de la potestad sancionatoria satisface a cabalidad el principio de la tipicidad. Y el principio de la tipicidad hay que aplicarlo según lo que se ha señalado por la doctrina o en general todos los principios a la materia sancionatoria o al poder sancionatorio de los Estados con menos intensidad y con menos rigor por la naturaleza propia de la actividad administrativa. Lo que nos señala este profesor básicamente en esta materia es que existen lo que él denomina lo que él denomina las infracciones hace un elenco completo de cuáles son las infracciones que pueden ir detallándose en materia propiamente administrativa. y habla por ejemplo de lo que denomina la regulación administrativa resuelve problemas que son más de índole práctico y técnico y por consiguiente se admite y no es contrario a la constitución que se regulen lo que denomina infracciones de vagatela por ejemplo el no pago de los billetes de un transporte la fijación de estándares de comportamiento la mantención o reparación de instalaciones por ejemplo las normas relativas al gas o a los combustibles en general una serie de cuestiones de detalle donde existe un principio fundamental un núcleo de la conducta un núcleo de la protección de la norma que está en la ley en este caso en este caso en particular estamos hablando de un reglamento sobre condiciones sanitarias pero donde arranca donde está la esencia donde está el núcleo de ese deber que tiene el empleador está en el artículo 184 de hoy del trabajo ahí está la norma y por qué la norma es la sustancia ahí está la sustancia ahí está el núcleo porque lo que dice la ley es que hay infracciones lo que se castiga son las infracciones a lo que establecen las normas las leyes y los reglamentos y el artículo 184 establece una norma general de protección del trabajador y a partir de él se derivan una serie de normas infralegales que se denominan y estas normas infralegales no hacen más que ir detallando cuáles son las condiciones mínimas para poder hacer esto luego depende desde la lectura que uno haga de la norma si hay una norma que establece el principio general con cierto detalle y hay normas de reglamento que especifican cuáles son esas condiciones específicas evidentemente que existe una norma que impone un deber de conducta y al imponer un deber de conducta desde una perspectiva estrictamente lógica la infracción es la conducta contraria a aquello que la norma está pidiendo no es necesario que exista un tipo penal en materia administrativa que declare o detalle específicamente la conducta está la norma y uno de la lectura de la norma puede entender y puede colegir con cierta racionalidad cuál es la conducta que me están diciendo que constituye infracción la tipicidad es una garantía para el administrado para el justiciable y es una garantía que tiene que ver con que yo de antemano tengo que saber qué es lo que no puedo hacer esa garantía se satisface a cabalidad con una potestad disciplinaria reglada estrictamente como existe en el caso de autos y además se satisface con la existencia de estas normas que son desarrolladas por la vía de la normativa infralegal entonces su señoría entendemos que no existe en la norma misma una infracción o la aplicación puede derivar de una infracción a las preceptos constitucionales y en este caso en particular entendemos que no puede haber no puede haber este conflicto que nos plantean porque la aplicación de estos preceptos que son preceptos que establecen la facultad de la autoridad sanitaria para aplicar castigos y sanciones no puede haber una afectación de las garantías al debido proceso en este caso en particular ni puede también haber una afectación al principio de reserva legal ¿por qué no puede haber una infracción a las normas denunciadas a la garantía del debido proceso o de un justo y racional procedimiento? porque si uno analiza el juicio que en el que incide esta cuestión ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿con qué existe el derecho a la acción? se ejerció competentemente el derecho a la defensa se aportaron las pruebas existe una sentencia motivada existe el derecho a recurrir o a un control jurisdiccional de la actividad de la administración y este control jurisdiccional una vez que se gatilla y se inicia el procedimiento sumario cumple todas las etapas de un juicio sumario común y corriente es decir primera instancia y todas las demás instancias necesarias incluso los recursos de casación en el fondo y casación en la forma para efectos de poder controlar eficientemente y con debido resguardo la garantía del administrado entonces para que este procedimiento sea calificado de racional y justo no es necesario que aparezca revestido de las mismas garantías y con la misma intensidad que un procedimiento propiamente penal y ni siquiera de un procedimiento esto típicamente judicial como lo ha dicho también este excelentísimo tribunal y en segundo lugar la aplicación al caso concreto no afecta el principio de reserva legal porque como decía recién no existe una exigencia taxativa imperativa de que el requisito de que la conducta se encuentre tipificada específicamente la ley y que el principio se encuentra morigerado en la medida que el núcleo esté regulado de la ley como ya me referí anteriormente y también es relevante de que aquí la potestad reglamentaria o el principio de tipicidad se encuentra resguardado en el carácter en el principio o se resuelve en el principio de legalidad de la administración y en eso nosotros en la contestación o en el informe se hace un detalle bastante explícito de cuál es la fuente de toda esta regulación partiendo por las normas que regulan orgánicamente al Ministerio de Salud y a la Secretaría Regional y Ministerial ha detallado en extenso todo el sistema que regula la potestad sancionatoria de la autoridad sanitaria y si uno puede analizarlo son cuatro o cinco páginas está enteramente arreglado por último su señoría nos interesa relevar finalmente que para que un reclamo de esta naturaleza pueda prosperar es preciso que la decisión que adopta este tribunal tenga incidencia respecto del desenlace final del juicio que está suspendido hoy día pero si uno analiza el estado del proceso y que hay una sentencia que declara extemporáneo el recurso y que existe un recurso de casación enfocado en la extemporaneidad del recurso entendemos que por lo menos de manera inmediata la no aplicación de los preceptos que se están invocando no genera esta relación directa que se requiere para efectos de que un reclamo de este tipo pueda prosperar es decir a nuestro entender no incide en la gestión pendiente en el estado en que se encuentra y por las razones por las cuales está pendiente el recurso de apelación el recurso de casación dictado en esta causa y por esas razones su señoría solicitamos que se rechace la acción muchas gracias muy bien muchas gracias señoras ministras señores ministros tienen que preguntas que hacer el ministro señor Letelier a las partes llamarlas a agregar por su intermedio presidente respecto a una en la parte de su requerimiento el requeriente señala que estaría aquí vulnerado el principio no vicinidem porque habría una multa ya que se habría aplicado por la impresión trabajo a su parte entonces me gustaría que en ese sentido ambas requerentes requeridos se refirieran a este aspecto del nivel que contiene el requerimiento eso presidente adelante gracias señor presidente podrán haber observado del alegato y haciéndome cargo de la consulta del señor ministro que en el su alegación salió a colación el artículo 184 como justificación de la norma legal que describiría la conducta o los aspectos esenciales de la conducta si usted ve la contestación del consejo en ninguna parte aparece el artículo 184 esto salió ahora en la creación del alegato de la contraparte y esto es precisamente el conflicto constitucional señoría y por eso el don vicinidem porque estamos sancionados por normas del código sanitario eso es lo que dice la resolución 2581 de abril del 2015 se nos infracciona por el 171 177 inciso 4 y 166 en ninguna parte se señala el 184 y entonces ¿por qué nosotros decimos que el nombre se señala porque esto cuando la autoridad hace una formulación de cargos la autoridad sanitaria sanitaria no la autoridad del trabajo no estamos hablando de la inspección del trabajo ni la dirección del trabajo la autoridad sanitaria la autoridad sanitaria hizo una formulación de cargo la hizo en el ámbito del código sanitario y aplicando y recurriendo al artículo del código sanitario que esta parte viene impugnando de inconstitucionalidad y por qué decimos no vicinidem porque también fuimos objeto de un procedimiento administrativo en la dirección del trabajo de Antofacasta en la cual ahí sí señor ministro ahí sí nos aplicaron el 184 y todas las normas protectoras del trabajador por lo tanto la autoridad administrativa el estado nos está persiguiendo por este accidente en la cual se cae el trabajador que estaba con grado alcohólico trabajando se cae tenemos la potestad punitiva del estado en la dirección del trabajo la seremia de salud la fiscalía local de Antofagasta ámbito punitivo penal ámbito punitivo administrativo en dos fases el punitivo penal establecía la circunstancia de la ocurrencia del accidente se sobreseñó definitivamente a la causa porque se acreditó que el trabajador ingresó y estaba trabajando bajo la influencia del alcohol y por lo cual motivó que no se adoptaran los resguardos y no hubiera previsibilidad de la conducta que iba a cometer la autoridad administrativa nos sanciona por la vía de la dirección del trabajo nos aplica una sanción y por la vía de la seremia de salud y la seremia de salud aplica el mismo hecho entonces nosotros le decimos ahora el conflicto constitucional porque si uno ve el alegato de la contraparte prácticamente el alegato me ratifica lo que yo vengo alegando en constitucionalidad no hay en este artículo del código sanitario no hay no se da la mínima reserva legal no se da no se cumple toda la conducta todas estas obligaciones de hacer están en un decreto supremo no hay ni siquiera una mera referencia y por eso es que salimos e improvisamos y sacamos a colación el artículo 184 que tiene que ver si son materias de la dirección del trabajo del artículo 184 el código sanitario tiene sus regulaciones propias tiene sus regulaciones propias y estas son el decreto supremo 40 y el decreto supremo 594 y por qué decimos que no en vicinidad señoría por qué podrá observar que se recurra al 184 entonces qué es lo que decimos y por qué el conflicto de constitucionalidad y para no irnos porque la parte recurrida lo que trató de hacer es de irse por el lado del debido proceso eso sí aquí es muy claro el conflicto constitucional porque dice este máximo tribunal lo ha dicho en sentencia la 479 del 2006 el 480 del 2006 747 del 2007 1413 estoy leyendo el mismo contestación de la contraparte FOJA 156 dice el principio de tipicidad que es lo que dice este excelentísimo tribunal exige que la conducta que se atribuye a una sanción tenga el núcleo esencial definido en una ley acá señoría el código sanitario no define nada nada de lo que habla el artículo tercero el artículo 37 del decreto supremo 594 el artículo 21 y el artículo 22 del decreto supremo 40 hubiera sido fácil para la parte recurrida del consejo de defensa haber dicho el código sanitario reglamento en el artículo tanto tanto que el trabajador deberá bla 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 y el reglamento procede a que las medidas de seguridad serán impuestas por el estrobo de seguridad la altura máxima la supervisión hubiera sido muy fácil sanjar este conflicto de constitucionalidad donde estaba descrita mínimamente la conducta que yo debo cumplir si uno lee estos artículos y nos quedamos al arbitrio de la autoridad el empleador está obligado al infinito de lo que se le ocurra a la autoridad del momento o el fiscalizador del momento cumplir eso es un conflicto constitucional por cuanto yo como empleador tengo que saber precisamente cuando estoy obligado precisamente porque si no me queda una ley administrativa sancionatoria en blanco y quien me sanciona el mismo que me dicta esa ley el Estado no la ley porque la ley no ha dicho nada no ha dicho ningún aspecto de las condiciones mínimas entonces en ese sentido su señoría excelentísima hay un nombre sin miedo porque se nos está sancionando dos veces y como usted ve en este alegato salió a colación el artículo 184 que ninguna parte de la resolución que yo vengo recurriendo y que en materia de la causa donde se encuade el reclamo ni siquiera sale no sale en ningún lado el 184 sale en norma del código sanitario ese es el ámbito de competencia de aplicación normativo no sé que tiene que ver el artículo 184 en este tema el artículo 184 en materia de la sanción que nos impuso la dirección del trabajo ahí tenemos que ver el artículo 184 no tiene nada que ver en esta materia por lo tanto por la alegación de la contraparte se acredita más aún el conflicto de constitucionalidad por cuanto no tenemos fuente normativa de donde agarrar o tomar la sanción que nos está imponiendo el artículo 321 no existe muy bien señor abogado está contestada por su parte la pregunta que le formuló el ministro Letellir tiene la palabra el consejo de conferencia del estado señor presidente quería eso sí por una parte contestar la consulta y también hacerme cargo de esta acusación de que estaba improvisando la legal primero hacerme cargo del tema de la improvisación nosotros al momento de informar somos majaderos y somos majaderos en qué sentido y por eso citamos tantos fallos somos majaderos en el sentido de establecer el principio y la doctrina de que en materia de potestad sancionadora de la administración existe la posibilidad y es viable desde la perspectiva constitucional que las conductas aparezcan descritas a nivel reglamentario y lo decimos expresamente en la página 13 de nuestra contestación decimos en general que se habla del núcleo de la conducta y que este núcleo esencial que esté mencionado en la ley lo que ocurre específicamente en numerosas disposiciones legales que establecen el deber de información y el deber de seguridad que tiene el empleador para con sus trabajadores es cierto no decimos específicamente el 184 pero naturalmente uno al momento de alegar tiene cierta libertad para poder explicitar aquello que no se dijo en el informe porque lo que estamos diciendo es bastante sencillo de comprender lo que decimos es que la conducta o el núcleo aparezca en una norma ahora me dicen que no tiene nada que ver el artículo 184 con aquello que está planteado en el requerimiento eso quiere decir que las primeras cinco páginas de nuestra contestación francamente no las leyó el colega y por qué porque nos damos el trabajo de señalar cuál es la competencia de la autoridad sanitaria en materia laboral específicamente y cuáles son las normas que dicen que las condiciones de seguridad de los trabajadores en su ámbito laboral también tiene competencia la autoridad sanitaria entonces el discurso nuestro es bastante sencillo y bastante inteligible y por eso hacemos referencia al artículo 184 como podríamos haber hecho también referencia a muchas otras normas cuando hablamos del núcleo de la conducta estamos esperando un núcleo de conducta desde una perspectiva estrictamente penal no ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo algo muy sencillo existe un deber genérico y este deber genérico de protección se desglosa en normas de rango infralegal en una serie de especificaciones de cómo deben ser las condiciones del trabajo en un recinto laboral y por eso decimos que se cumple con el principio de edificidad porque si uno mira esto desde una perspectiva finalista evidentemente que es un resguardo para el justiciable para el administrador y yo como administrado cómo puedo saber cuando cumplo o no cumplo voy a ver un reglamento y el reglamento a su vez tiene un origen en la ley pero no es que tenga que ver o que no tenga nada que ver el artículo 184 insisto afirmar eso significa que las cinco primeras páginas de nuestra contestación francamente no las leyó o no las entendió y segundo respecto del principio del non visi midem creo que respecto de ese punto en particular lo que hacemos es entrar al mérito de lo que se está discutiendo al mérito de la sentencia ¿por qué? porque aquí lo que estamos discutiendo entendemos nosotros es si estas disposiciones del código sanitario que habilitan a la autoridad sanitaria para aplicar sanciones en el ámbito de la infracción de los deberes laborales son o no constitucionales tienen o no un efecto inconstitucional en este caso concreto pero después entrar al detalle de si la autoridad administrativa actuó legalmente dentro de la orden de sus atribuciones si se excedió si hubo una infracción al principio del non visi midem todo esto forma parte de cuestiones que tiene que resolver el sentenciador de fondo es el mérito del proceso y a nuestro entender tal cual está planteado el tema se cumplió a cabalidad con el principio de legalidad y con el principio de un justo y racional procedimiento porque aquí estamos circuncritos al artículo 19 número 3 de la constitución eso su señoría señor abogado el ministro le preguntó su opinión sobre el non visi midem el hecho que sea materia del juez del fondo lo decidirá el ministro que formuló la pregunta ¿podría responder? ya su señoría respecto del non visi midem en este caso en particular yo lo que entiendo y lo digo porque no es lo que analizamos nosotros fue el estado del juicio la sentencia no se pronuncia sobre el tema por este tema de la incapacidad respecto de este punto nosotros entendemos que la autoridad sanitaria tiene una potestad que tiene que ver con si se infringieron en rigor las normas de este decreto supremo en particular y la autoridad laboral por otro lado tiene las mismas atribuciones pero respecto de otros aspectos entendemos nosotros yo desconozco el mérito o el contexto específico de lo que se reclamó en específico sobre este punto pero ¿cuál es la visión que uno podría tener a la opinión sobre el fondo del asunto? la opinión sobre el fondo del asunto es que lo que nosotros entendimos cuando este asunto se llevó en la en la procuraduría fiscal de Antofagasta es que lo que se está reclamando en rigor por parte de la parte contraria es que aquí habría habido varios procedimientos paralelos entre ellos un procedimiento penal y este procedimiento penal habría dicho que el accidente se produjo entre otras cosas o determinantemente por la culpa del trabajador porque estaba con un grado alcohol eso es lo que básicamente entiendo se señala por la fiscalía en su momento y por eso entiendo que habría prosperado una solicitud de sobreseguimiento entonces el enfoque que nosotros dimos en su momento o que se dio en la procuraduría fiscal de Antofagasta era que independientemente de aquí lo que busca la norma de tipo sanitario no es perseguir penalmente la conducta de haber sido responsable de un accidente de esta naturaleza es decir del desenlace fallecimiento sino de una cuestión mucho más concreta y objetiva se cumplieron o no se cumplieron las condiciones de seguridad independientemente de si eso trajo aparejado o no trajo aparejado un accidente es decir se produce la infracción o no se produce la infracción independientemente de lo que haya pasado y que es lo que hace como se llama nuestra defensa ya es decir independientemente del desenlace aquí lo que está conociendo la autoridad sanitaria no es atribuir responsabilidad o imputar que por consecuencia de una infracción se cometió o se pudo producir un cuasi delito o homicidio no no está llamada la autoridad sancionatoria a eso está llamada a otra cosa a contatar lisa y llanamente y sencillamente si en el caso particular se infringieron o no se infringieron normas precisas y concretas de naturaleza técnica respecto de los deberes de información y respecto de los deberes de protección o de las condiciones y de seguridad del como se llama del recinto y eso sucede ¿Algún ministro más? ¿Alguna otra pregunta? El ministro García Gracias presidente por su intermedio quisiera preguntarle a ambos la correlación que tiene en esta causa el artículo 82 del código sanitario que establece la determinación legal por las cuales deriva el reglamento leo las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo los equipos maquinarias instalaciones materiales y cualquier otro elemento con el fin de proteger eficazmente la vida la salud el bienestar de los obreros y empleados y de la población en general eso en su literal A y respecto a su literal C las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los equipos de protección personal y obligación de sus la línea de vida no es un equipo de protección personal el anclaje de los mecanismos del grating por los cuales el obrero se desplazó y cayó y perdió su vida no son elementos propios de normas técnicas entonces las actividades riesgosas estarían al margen de toda estructura normativa como bien gracias señorita excelentísima como bien usted ha hecho y se nota gracias y le agradezco al señor ministro haber leído el expediente estamos hablando de potestad sancionadora estamos hablando del principio de tipicidad en definitiva que aquí está obligado el empleador y en eso me va preguntando el señor ministro entiendo cuando se sanciona no se pronuncia respecto a esta parte en particular del reglamento que usted me señala ¿por qué no? porque acá el trabajador y los hechos los hechos de la causa acreditaron lo siguiente que él se subió junto a una cuadrilla a una plataforma a 7.7 metros de altura con todas las medidas de seguridad no solo un estrobo por normativa ni siquiera nacional por normativa internacional estamos hablando de una planta de una termoeléctrica en la cual hay tres empresas involucradas un consorcio coreano un consorcio chileno y la constructora que es ingeniería y construcción por lo tanto hay tres empresas que en su conjunto estamos hablando de empresas dos de ellas transnacionales que cumplen unos estándares rigurosísimos sube el trabajador junto a todos sus compañeros no con un estrobo sube con tres y no el estrobo aceptado por la norma chilena que es un estrobo a nuestro juicio de inferior calidad que no aguanta el tiraje en ciertas condiciones sino que un estrobo que viene con un disminuidor de impacto o sea cuando un trabajador por la circunstancia que sea cae desde altura el estrobo desacelera porque si ese estrobo rosa con alguna parte metálica el que nos nos exige la norma chilena ese estrobo por lo general se corta por lo tanto no sube con uno sube con tres tres estrobos que se amarran a tres puntos distintos de la cuerda de vida porque son tres porque si va con dos tiene que ir poniendo uno sacando el otro poniendo uno sacando el otro ¿qué pasa si él en la dinámica que pone uno saca el otro se cae queda el tercero por lo tanto en cuanto a norma de cumplimiento nosotros subimos el estándar nacional por eso es que en el caso concreto nosotros no aceptamos en cuanto a las medidas de protección de la vida no aceptamos y la autoridad no puede entrar en esa línea de infracción porque no se acredita porque estaban todos de hecho la perisa de investigaciones incluso se refirió precisamente a si el estado mecánico de cada estrobo era el correcto ¿por qué? porque uno de ellos cuando el trabajador cayó de los siete metros de altura con su propio cuerpo en el cemento lo dobló entonces también hay un estándar que le exige el reglamento que el estrobo sea revisado y supervisado periódicamente para ver su estado mecánico si funciona o no funciona bien por ejemplo un extintor si está con su carga y eso es idóneo para un ejemplo para pagar un incendio eso se revisa constantemente porque estamos hablando de vida humana y de una alta exposición al riesgo y el segundo elemento es la supervisión personal de un prevencionista de riesgo a esa vez señor ministro que en este tipo de faenas cada cuadrilla cuenta cuenta con un no tan solo uno tres prevencionistas que están a cargo de las cuadrillas con un número mínimo que lo exige el reglamento el reglamento va precisamente definiendo cuantas personas son por cada prevencionista de riesgo aquí la norma es bastante rigurosa por lo tanto en esa línea de la supervisión que es una cuestión de hecho ya del juicio mismo tampoco pudo entrar la autoridad entonces ¿qué es lo que nos queda? y perdonando la expresión nos queda este cascón un desastre que es recurrir a estos artículos a estos decretos en la cual te sanciono porque a mi juicio conforme al acta no cumpliste entonces cuando uno le dice a la autoridad ¿pero qué no cumplí? ¿qué no cumplí? si estoy elevando los estándares al absoluto no es que no cumpliste porque no cumpliste pero es que el artículo segundo el artículo tercero te impone pero si yo aún 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 cumpliendo esas normas esas obligaciones esas obligaciones de hacer al infinito no tengo forma de saber que un trabajador dentro de la faena está bebiendo y se va a subir por las de él a una faena a 7 metros de altura a no ser hacer qué y él se va a caer entonces el señor ministro también me preguntó por el grating la faena del trabajador era precisamente esa montar los grating los gratings son unas plataformas de acero inoxidable sobre las cuales son como mecanos los trabajadores es una estructura es como un mecano literalmente y los gratings son las plataformas sobre las cuales los trabajadores todos van caminando son los pisos esos son los gratings y cuál era la faena de la cuadrilla del trabajador precisamente montar esos gratings si su señoría excelentísima señor ministro me pregunta qué estaba haciendo el trabajador arriba a 7 metros de altura y por qué se cayó esa es una incógnita yo sé que no lo preguntó bueno eso es el conflicto constitucional era su señoría excelentísima porque aún cumpliendo todo el estándar que nosotros racionalmente preveemos en el cumplimiento para proteger la vida y la seguridad de los trabajadores que es evidente son normas orientadoras la 184 ni siquiera necesitaríamos la 184 basta la constitución basta el sentido común si yo voy a subir a un trabajador a 10 metros 15 metros 5 metros de altura son elementos mínimos de seguridad pero lo que nosotros estamos reprochando es esto que es en concreto por lo que ustedes me están sancionando y eso queda a la mera discrecionalidad del funcionario fiscalizador ¿por qué? porque lo ampara un reglamento que no tiene una fuente legal solamente es una como dije una sanción administrativa en blanco establecida en un decreto supremo ¿está bien ministro? ¿satisfecha su...? no no entiendo ninguna referencia hecha sobre el 82 legal que yo le acabo de hacer sobre el código sanitario o sea usted el 82 no le cubre esa es la su respuesta no, no el 82 si me cubre pero no en materia de los hechos que se configuraron con la infracción o sea si bien la autoridad me podría invocar el 82 dentro de los hechos que se están investigando o que se están sancionando no hay ninguno que caiga en el espectro en el ámbito del 82 eso es lo que a mí me están sancionando por otro artículo señoría y son los de este decreto supremo el tercero 37 del 594 si usted me pregunta por la fuente legal de sus artículos estamos en un derecho sancionatorio y el derecho sancionatorio requiere el el requiere el el núcleo esencial de la conducta y el núcleo esencial de la conducta nos da a nuestro juicio en este artículo que usted cita señor ministro para establecer lo que viene sancionando el artículo tercero 37 si en definitiva estos artículos no establecen no establecen infracción alguna establecen obligaciones de hacer muy bien ese punto ya lo entendimos el abogado del consejo ofensa del estado por favor muchas gracias a lo preguntado por el señor ministro entiendo que el artículo 82 es el fundamento de uno de los reglamentos por los cuales está sancionando de uno de los reglamentos para precisar la pregunta de los que por los que se sancionó así es concentrándome específicamente en la consulta señor ministro nosotros entendemos que la referencia del artículo 82 cumple más o menos la misma función de la referencia que yo hice del artículo 184 es decir se inscribe dentro del marco y la inquietud tiene que ver con qué la inquietud tiene que ver con que estamos en el ámbito de la potestad administrativa sancionatoria y entendemos que el esquema de la calidad tiene que ver con que el núcleo de la conducta esté definido a nivel legal en este caso el artículo 82 es decir entre el artículo 82 y las disposiciones que se señalan como infringidas existe una relación de grado normativa fundante a grado normativa fundada es decir son las normas del reglamento son reglamentos y normas específicas y uno podría encontrar estas normas de detalle de reglamento no solo en estas disposiciones que se señalan si uno quisiera por ejemplo saber cómo se van apilando los gratings probablemente uno va a ir a las normas del instituto nacional de normalización y va a encontrar una norma técnica de detalle lo relevante de esto no es es la relación que existe entre entre la cómo se ejerce la potestad sancionatoria es decir si es admisible constitucionalmente una figura de esta naturaleza o no y a nuestro entender el artículo 82 no hace más que reafirmar la tesis que nosotros venimos planteando ahí está el núcleo de ciertas conductas y el detalle respecto de cómo debe hacerse porque son pautas de comportamiento son pautas de conducta están en la normativa de detalle por la naturaleza de las cosas porque así no más puede ser porque el detalle específico tiene que ser a nivel técnico luego existe a nuestro entender una razón suficiente por consiguiente para poder rechazar esta reclamación sobre la base también del artículo 82 del código sanitario que es la inquietud que planteó el señor ministro ¿Una otra pregunta señor ministro? Ministro Romero Muchas gracias Gracias presidenta por su intermedio ¿Existe alguna discusión respecto de los hechos precisos? Y aquí estoy haciendo una diferencia con la interpretación del conjunto de los hechos que podrían podrían lugar a concluir de que si se ha cumplido con el estándar general o no ¿Existe alguna discusión respecto de hechos concretos como por ejemplo si se cumplió o no se cumplió cierta norma técnica muy específica? Efectivamente señor ministro existe discusión de todos los hechos y les comento por qué producido el accidente se constituye inmediatamente un funcionario de la Ceremi un funcionario de dirección del trabajo y levanta las actas eso es por normativa ante la ocurrencia de un accidente tienen que concurrir esta autoridad y levantan un acta y ese acta es de acuerdo a lo que el funcionario estima y hay un acta que tiene no me voy a hacer cargo de la legalidad o constitucionalidad del acta pero con el mérito del acta se intuye un sumario o sea y el funcionario levantó un acta en la cual dijo se cayó el trabajador no estaba amarrado y se cayó porque no estaba amarrado y todo lo que empieza a formular digamos en su apreciación por lo general y hay que decirlo y lo sabemos no son muy benevolentes los funcionarios de la administración cuando ocurren estas cosas y por lo general el empleador es tiene toda la culpa de todo y todo ocurrió por culpa y negligencia del empleador ocurrido el tiempo la investigación tomada por la pericia de investigaciones que la pericia de investigaciones ha servido sin perjuicio que no estamos en sede penal para salirnos de la sede penal y no tiene nada que ver en sede penal la pericia de investigaciones que fue extremadamente rigurosa fue estableciendo los hechos que posteriormente sirvió para esclarecer por qué se cayó el trabajador en circunstancias como y cual y eso generó un absoluto debate o una o una dicotomía entre lo que constaba en las actas de la de la autoridad sanitaria de la Seremi respecto a la verdad de lo que habían ocurrido los hechos a modo ejemplar cuando se cayó el trabajador y se hizo el acta en ninguna parte constó que el trabajador iba bajo el efecto del alcohol porque nadie entendía lo que ocurrió era como casi kafkiano lo que ocurrió porque se cayó siendo que tendría que estar y la pericia de investigaciones dilucidó una de las circunstancias por las cuales este trabajador había tenido una conducta tan temeraria llamémoslo así por lo tanto si usted me pregunta si hay una discusión absoluta discusión entre lo que constató la autoridad administrativa en el primer momento al constituirse en el sitio del suceso respecto a lo que posteriormente se fue aclarando con el curso de la investigación desarrollada por el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones respecto a los hechos de cómo ocurrió y por qué las causas del accidente por lo tanto en eso ya tenemos una sentencia definitiva ejecutoria en sede penal que es culpa y tenemos una reclamación en la dirección del trabajo y tenemos esta causa en la cual nosotros venimos elevándonos y discutiendo claramente todos los hechos del acta quiero precisar la pregunta ¿existe alguna diferencia en lo que conciende por ejemplo a si existían implementos de seguridad a si se cumplían normas técnicas muy precisas o no? ¿hay alguna divergencia? porque aparentemente pero por favor necesito que ustedes me ilustren al respecto aparentemente aquí la principal divergencia dice relación con ciertas inferencias específicamente relacionadas con la muerte del trabajador señor abogado del consejo de ofensión del estado su señoría lo que nosotros entendemos es que a ver la autoridad sanitaria levantó un acta cuando se constituyó en el sitio del suceso hay una una de precisamente una de las normas impugnadas habla sobre el valor del acta es decir una norma que a nuestro entender es más bien de naturaleza aprobatoria pero específicamente lo que hacemos nosotros como consejo es respaldar la tesis de la autoridad sanitaria respecto de cómo se verifica o se concreta las infracciones efectivamente lo que nosotros vemos del sumario administrativo no recuerdo haber visto que hay algo concreto una norma técnica que se haya invocado entiendo que el sumario se basa en estas disposiciones que son las que yo señale que el artículo estos dos decretos las normas de pero no recuerdo haber visto una imputación concreta respecto de la inflexión de una norma específica muchas gracias me queda bastante clara la situación alguna otra pregunta señor ministro yo quiero formular para aclarar los hechos porque la la inaplicabilidad es en concreto este sumario en varios considerando hace referencia a la investigación de la circunstancia del accidente no es una investigación referida a las condiciones en general abstractas sino por el accidente sufrido y en definitiva la resolución dice que en virtud de los hechos descritos y constatados en el acta del 20 de noviembre del 2014 serán sancionados con tal el acta del 20 de noviembre investiga y constata la muerte del del señor Lagos ¿no? ¿alguna explicación de por quién en la resolución y en el sumario administrativo se aparejaron se tuvieron en consideración los antecedentes de la causa penal que se refería a las causas del accidente? No lo encuentro yo por lo menos en la resolución que hayan tenido a la vista me parece que usted dijo que tampoco porque pareciera que es tan claro a nivel judicial cuáles son los hechos que se produjeron me podría ilustrar cómo actúa para ver la racionalidad y justicia del procedimiento administrativo sí lo que entendemos nosotros su señoría es que los antecedentes probablemente penales no aparecen incorporados no fueron materia del sumario por consiguiente no es un antecedente que se haya tenido a la vista al momento en que la autoridad administrativa se pronunció sobre si había o no infracción y entendemos también que precisamente el diseño que existe para el ejercicio de la potestad disciplinaria resguarda debidamente nuestro entender el debido y justo y racional procedimiento porque este antecedente evidentemente sí puede formar parte del control jurisdiccional que se hace de la actividad administrativa y el hecho de que el acta dé cuenta de ciertos hechos y que el código sanitario le atribuya un cierto valor probatorio al acta no establece una presunción de derecho el código sanitario es decir entiendo yo entendemos que esta es una cuestión que está entregada hoy día al órgano jurisdiccional que efectúa un control respecto de las condiciones en que se verificó el accidente y ver si pero independientemente de eso yo planteaba que independientemente del desenlace penal del asunto había un tema que tenía que ver con contratación de infracciones de naturaleza yo me refería a los hechos no a la apreciación los hechos estaban acreditados en sede penal y no se consideraron en sede administrativa no lo preguntaba como invocó usted un informe en derecho de un profesor que entiendo que abogaba al consejo ofensa al estado porque hay inquietud por lo menos parte personal si esto no significa hacer revivir un proceso ofenecido por eso le preguntaba muchas gracias ¿puedo hacerme cargo de la consulta señor ministro? adelante gracias señor ministro lo que pasa es que aquí en cuanto al principio del debido proceso ocurre un efecto medio nocivo para el particular por cuanto está el artículo 166 de este código sanitario que dice que le bastará por tener acreditada la infracción para los reglamentos de este código o sea en definitiva levantado el acta la autoridad dice que solo basta con el acta para seguir adelante y sancionar y ahí es donde se produce el conflicto de constitucionalidad porque conforme a los hechos nosotros como particular decimos pero si hemos cumplido toda la normativa y todos los reglamentos a cabalidad incluso en exceso ¿por qué nos estás infraccionando? no te estoy infraccionando por el mérito del acta pero yo le digo pero esto es un absurdo si el acta constata los primeros momentos pero no constata todo el curso causal y la investigación que dio por acreditado ciertos hechos que en un principio la autoridad los atribuía o las achacaba negligencia y responsabilidad en cumplimiento normativo del empleador entonces no yo con el mérito del acta te sanciono por lo tanto como está bien el acta te sanciono listo y eso es lo que ahí se da el conflicto constitucional muchas gracias entonces así es concluido la audiencia muchas gracias 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 Gracias.